Hola, soy Camilo y quiero que cantes conmigo Vida de Rico. Entonces arranco yo y sigues tú. Ay, no es vida de rico, pero te pasa bien rico. Y si en casa no tengo pa'l aire, te pongo abanico. Yo no tengo pa' darte ni un peso, pero sí puedo darte mil besos. Pa' sacarte yo tengo un poquito, pero es gratis bailar, te va a disfrutar. Yo no tengo pa' abrirte champaña, pero sí cervecita en la playa. Apreco todo lo que yo le ofrezco con orgullo, todo lo que tengo es tuyo.